Hola a todos, en esta oportunidad voy a trabajar con la importación de archivos DQF. Los archivos DQF, que están acá en la definición, que es un acrónimo del inglés, Dragon Exchange Format, se ocupan mucho en la fabricación de archivos digitales o manufactura en CNC. Cuando uno trabaja en AutoCAD te permite guardar de forma binaria en DWG de dibujo en AutoCAD o también exportar en este archivo DQF. Entonces vamos a traer un dibujo en DQF a Fusion 360. En esta página que está acá, hay archivos vectoriales, conexión Illustrator, CorelDRAW, DXF, DWG, etc. Entonces bajé este despiece de este avión, que lo tengo acá en el escritorio, ese despiece. Entonces vamos a abrir AutoCAD para ver cómo está ese despiece. Y aquí está. Bueno, entonces vamos a abrir el archivo. Entonces siempre aparece por defecto DWG, entonces DXF, S, abrir. Entonces no se ve nada. Vamos a colocar un comando Z de zoom, all, de todo. Y ahí se ve la pieza. Se fijan, ahí están los dibujos. Ya sabemos que se puede abrir en AutoCAD. Entonces esto ya lo cerramos. No vamos a trabajar más con este archivo. A no ser que modifiquemos futuro algo. Entonces ahí está nuestro archivo. Acá tengo fusión. Insertar, DXF. Me pregunta el plano, voy a trabajar en la vista superior. O sea, con ese plano. Bueno, selecciono el archivo. Aquí tenemos que buscar dónde quedó. Ah, está bien. Entonces ahora lo va a traer acá. Ahí está. Te pregunta si este avión, no es cierto, en la parte de un layer. Si tuviera más layer en AutoCAD, uno debería pincharlos todos. Pero si vamos a trabajar en una importación, es recomendable que esté en un layer. Te indica las unidades, no es cierto, la posición del punto cero. Entonces ahí, no es cierto, lo podría trasladar si yo quisiese. Pero lo vamos a dejar en el punto cero. Y ok. Entonces ahora aquí abajo se va a actualizar. Y acá está nuestro avión. Ahora, este avión está en esta carpeta de Sketch. Como un solo archivo. Si yo lo apago, se apaga todo. Entonces, lo que yo voy a enseñar solamente es crear estas piezas aparte. Fíjense un detalle. Que entre todas las piezas, hay piezas que son gemelas o son iguales. Pero esta pieza que está acá, que es gemela de esta. Ahora, se puede ver que debe tener un sector abierto porque si estuviese esta línea y este arco cerrado, debería, si yo paso el puntero, quedar en color blanco. Igual que esta pieza, que seguramente es la copia de ella. Entonces, voy a obviar eso. Vamos a excluir estas piezas. Entonces, mira, excluir y la voy marcando una por una. Y la voy a excluir a 3 milímetros. Ahí no se puede. Si fijan, esa tiene un error. Hay que copiarla después. La vamos a excluir a 3. Ahí está la altura. Entonces, está listo. Lo dejamos como un nuevo cuerpo. Lo ideal sería transformar como un nuevo componente. Pero si hago eso, el proceso de transformación es muy lento. Entonces, ok. Y ahí se van a crear, ¿no es cierto?, las piezas. Ahí están todas las piezas. Ahora, la pregunta, ¿dónde están las piezas? Entonces, como yo lo transformé en un cuerpo, está en esta carpeta. Si yo abro acá, están todas las piezas, ¿no es cierto?, pero como cuerpo. Recuerden, para hacer un ensamble, estos cuerpos deben ser transformados en componente. Entonces, los selecciono todos con chip sostenido, botón derecho, y lo transformo en componente. Entonces, ahora son componentes. Y ahora, como son componentes, obviamente, ¿no es cierto?, puedo trabajar un ensamble. Ok, yo no lo voy a ensamblar, solamente quise mostrar cómo se podía hacer. Esta pieza, la vamos a copiar, control C y B, porque era gemela. Y la vamos a mover de una vista superior. La podemos mover de este cuadrado que está acá, libremente. O sencillamente, la podríamos dejar afuera. Ok. Y la otra pieza era esta, si no me parece esta arandela. Control C y B. Y la traslado hacia afuera. Entonces, aquí tengo todas las piezas del avión. El primer tip para hacer esto, o ensamblar, que yo no lo voy a hacer. Esta pieza importante, que es la primera. Entonces, esta pieza, letra M de mover, la puedo girar en el espacio con este gizmo. Entonces, lo dejo ahí, a 90 grados. Ahí me pasé. Ok. Y como es la primera pieza donde van a estar fijas las demás, ¿no es cierto?, la debo dejar en calidad de ground. Entonces, ahora, yo puedo empezar a mover todas las piezas que están acá, ¿no es cierto?, y ir armando nuestro avión. Bueno. Bueno, amigos, eso sería todo por hoy. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias.